Hijo de padres divorciados y criado en el Bronx en Nueva York, Alfredo James Pacino se ha convertido en un ícono de la industria cinematográfica gracias a sus interpretaciones en películas como Scarface, El Padrino y Cérpico. Este sábado Vanguardia festeja sus ocho décadas de vida recordando sus mejores momentos de película. No pregunte sobre mis negocios, Kay. ¿Es cierto? No pregunte sobre mis negocios. ¡No! ¡Ya! ¿Quieren jugar conmigo? ¡Díganme ahora hijos de la gran puta! ¡Muy bien! ¿Quién más quiere jugar conmigo? Y o sanamos aquí ahora como un equipo o moriremos como individuos. No soy juez ni jurado, pero les digo esto. ¡Él no va a vender a nadie para comprar su futuro! Tengo una esposa. Estamos pasando un bache en el matrimonio, que es mi tercero. Porque paso todo mi tiempo persiguiendo tipos como tú. Esa es mi vida. He estado aquí en la tierra con mi nariz metida en ella desde que todo comenzó. He nutrido cada sensación que el hombre se ha inspirado a tener. Me preocupé sobre lo que él quería y nunca lo juzgué. ¿Por qué? Porque jamás lo rechacé. Y a pesar de todas sus imperfecciones, ¡yo admiro al hombre! Vaya, como acabo de ver un festival de putas películas de Rick Dalton, creo saber quién eres. Venga, Samar. Vaya. Vaya. Gracias por ver el video